Tenemos buenas noticias a esta hora, queremos ver estas imágenes aéreas por favor de la calle 17 de la zona sur. Recordemos que ayer aproximadamente a las 14.30 se identificó un problema, un rebalse y se ha cortado la circulación en este lugar. Rápidamente ha trabajado la alcaldía durante todas estas horas, durante la noche también, e hicieron la reparación de esta plataforma. Nuevamente, esta vía está habilitada, como ustedes pueden apreciar, por lo menos por la parte derecha, hasta esperar un poquito más a que seque el asfalto y luego volverá con su total normalidad. Por ahora, tome sus previsiones, precauciones, vaya con mucha paciencia, pero los trabajos de la alcaldía ya concluyeron en esta zona y esta vía está habilitada. ¿Pero por qué se levantó la plataforma en la 17 de Obrajes? ¿Qué fue lo que sucedió? Es la explicación del alcalde. Si dejara de llover un momento, hasta el mediodía nosotros tenemos pensado, tanto en la costanera como acá, ponerle la calpa asfáltica y no ya simplemente la tierra que hemos puesto ahora. Ayer lo primero que hicimos es revisar si la bóveda estaba mal. Hemos ido hasta el río Choqueapo y hemos subido 100 metros hacia arriba. Y hemos comprado que la bóveda no es, sino de lo que uso es un tapón. El río de Choqueapo había que decir tan alto que el agua que bajaba por este riachuelo no tenía dónde salir. Hemos recibido más basura que antes. Y eso es porque hemos tenido el festival del pepino, gisca, nada, y la gente bota a bota y eso hace que se congestionen mucho más las bocas de tormentos.